Lo primero que pienso cuando estoy diseñando un pedal o viendo si se pueden modificar o introducir algunas funciones para que lo usaría yo, quiero algo que sea interesante o lo puedo usar musicalmente En primer lugar, lo interpreto yo como músico y parte de ahí la posa La electrónica, los componentes, cada cual te marca un camino, o sea, el integrado que usamos nosotros desde siempre para nuestro delay Tiene un sonido característico y hay cosas que puede hacer y cosas que no Hay que darse cuenta que es lo que el circuito puede hacer por uno cuando toca Es un proceso de idas y vueltas Bueno, el delay fue uno de los cuatro efectos que primero diseñé cuando arrancamos con Dédalo El asunto es que la parte de audio del pedal, la parte del camino de la señal Yo ya estaba conforme con la versión 5 del MDT5 Pero cuando empezamos a usar la tecnología de microcontroladores en otros efectos Y se nos ocurrió la idea de si se podía utilizar también en el delay para hacer tap tempo y otras cosas que se logran con el microcontrolador Así que lo complicado en realidad fue llegar a ver de qué manera se podía hacer esa interfaz entre las dos tecnologías Si el pedal va a tener tap tempo tiene que tener precisión o si no, no tiene utilidad Tuve que hacer un estudio más a conciencia tomando un montón de samples para disipar la otra duda De si eran lo suficientemente consistentes los chips entre sí como para poder hacer los pedales con una fabricación No es tan difícil hacer un pedal, un delay con tap tempo porque a mano le podes poner resistencias y controlar todo hasta que sale andando El asunto es poder fabricar el pedal en serie y con una mínima calibración que salgan todos con la misma precisión ¡Suscríbete al canal! Desde el momento que la primera incógnita la pude develar la forma de controlar los chips con el microcontrolador Para mí ya estaba resuelto, lo demás era cuestión de hacerlo, sabía que para algún lado iba a ir y que iba a funcionar El asunto fue también que una vez que logré el delay con el mismo sonido, el mismo camino de audio, el microcontrolador haciendo el tap La tecnología de tap ya la teníamos dominada y entonces ahí se me ocurrió la idea de los modos de subdivisiones Que siempre en el MDT5 al tener dos chips de delay tenés el primer tap, o sea el primer chip y el segundo chip Los dos al mismo tiempo, entonces las repeticiones son siempre una a la mitad de la otra Se me ocurrió que ahora que podía controlar los dos chips independientemente desde el microcontrolador No tenía por qué ser así Entonces surgió la idea de poner otros modos en los cuales se hiciera distintos tempos En el modo en el que es la mitad y en el que es el total Y así surgió la idea de combinar uno que saque una corchea con una corchea con un puntillo Entonces ahí ya estaba bastante contento porque teníamos un pedal nuevo Con cosas que hasta donde yo sé no hay ningún pedal que las pueda lograr La máquina no es del todo predecible y eso es lo que siempre estuvo bueno del MDT Y en este caso sigue siendo bastante predecible a veces cuando uno empieza a jugar con el feedback al máximo Pero esa es la gracia, es decir que la máquina no sea una cosa computarizada perfecta Sino un aparato vivo Y una vez que tuve ya un prototipo armado funcionando Fui a algunos amigos músicos a ver si probaban, a ver qué opinión me daban sobre él Y sobre eso después construimos los últimos retoques al pedal ¡Gracias! 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 El primer delay me basé para el sonido más de psicodelia de mediados de los 60, que se pueden escuchar en muchos discos. En ese entonces tampoco sabía qué aparato era el que lo hacía, pero comparaba que le ponía a repetir el delay y el prototipo y lo comparaba con los sonidos de los discos, a ver si se acercaba o no, y ese fue el punto de partida. Y siempre siguió por ese camino como algo más de ambiental y no tanto un sonido de repetición exacta y digital, digamos, sino algo orgánico, algo como que está vivo el propio aparato. Y uno por ahí puede pensar que diseñar un pedal es un poco como reinventar la rueda, porque ya está, los efectos ya existen, pero a mí me gusta pensar que se puede cada uno implementar su propia rueda. A mí me encanta que cada instrumento y cada pedal tenga... su propia voz, entonces agarras una guitarra de 12 cuerdas, una guitarra, una Jaguar, cada cosa te lleva para un lado y lo mismo pasa con los pedales, si están buenos y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!